¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y da sentido toda mi vida con tu querer No me diga, no me jana ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero no me digas, ¿por qué me parece bien, señorita? No me digas la mirada Quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? 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 pero el calor de tu mira masas en ti como la mavella senyorita nega honi nega honi se gahir marunki daasota hai senyorita vijajahat ki, mohabbat ki saari dunia mein ek hi zuban hai senyorita Mujh se ab nazar na pherou aho paas tu meire mujh ko baho, mei tum giro samujhina senyorita chahat ke doper ki dil paai dunia mein ye bhi klam hai kya doper ko doa ho khojai pure hama ho ta bum hai kya senyorita suno suno senyorita kethethe hai hum kya zubi dubi zubi dubi pampara zubi dubi parampam zubi dubi zubi dubi natche kyun phagolstu be mam zubi dubi 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 natche kyun phagolstu be mam Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.